El maestro Salvador Montes Oseguera, hace ocho días estuvo con nosotros, hace quince días estuvo con nosotros, también vino, y este, el, por cierto que le manda saludos a Saúl Sánchez Lemus, que dice que investigó acerca de su, del hijo del maestro Salvador, que ustedes le comentaron, y que vio ahí su obra y su arte ahí en Televisa, no me acuerdo si, Sí, que vino, bueno pues muchas, muchas gracias, este, bueno pues maestro Salvador, muy buenos días. Muy buenos días don Ramón, un afectuoso, respetuoso saludo a su apreciable y culta audiencia, hoy si usted me lo permite don Ramón quisiera, antes de referirnos a un tema, en especial, referirme a, a la información que, Me hizo favor el director de la Casa de la Cultura, maestro Cruz, Cruz Santiago Herrera, Cruz Herrera, Cruz Herrera, Guadalupe Cruz Herrera, Cruz Guadalupe Cruz Herrera, Cruz Guadalupe, de, de ya la, la iniciación de los talleres en la Casa de la Cultura, a partir del primero, del mes entrante, marzo, si usted me permite. Adelante maestro. Me voy a referir al taller, a los horarios y a los instructores, para hacer breve la intervención. El taller Iniciación Artística, lunes, miércoles y viernes, de cuatro y media a cinco y media. Atiende este taller la maestra Estefani Reyes Moreno. No solamente de ella diría que es excelente tallerista, sino todos los talleristas que participan tienen una preparación extraordinaria, cada uno en su, en su taller. De la misma maestra está explorando las artes, lunes, miércoles y viernes, de cinco y media a seis y media. Pintura al óleo, de la misma maestra, lunes, miércoles y viernes, de seis y media a ocho. Todo esto es en la tarde. De la misma maestra, origami, martes y jueves, de cinco a seis y media. Cartonería, de la misma maestra, martes y jueves, de seis y media a ocho, de la tarde. La banda de música, dirigida por el maestro Daniel Octavio López López, de dieciséis horas a diecinueve horas. Piano, marimba, por el maestro Guillermo Montes Guzmán, de lunes a viernes, de cinco a seis, de lunes, miércoles y viernes, marimba, de cuatro y media a seis, PM. Guitarra clásica, con el maestro Manuel Eduardo Flores, excelente guitarrista, lunes a miércoles, de dieciséis a dieciocho horas. La guitarra popular, con el maestro magnífico guitarrista también, José Manuel Cruz Velasco, que tiene a su cargo la creación del grupo Raíces. Que trabaja el jueves, viernes y sábado, de una de la tarde a tres de la tarde. El coro aquí aparece, otra vez el maestro Guillermo Montes Guzmán, martes y jueves, de las cinco, PM a las seis, PM. Ritmos latinos, con el joven maestro Jesús Osorio, lunes a viernes, dieciocho horas a veinte horas. Baile urbano, el mismo maestro Jesús Osorio, martes y jueves, dieciséis horas a dieciocho horas. Ballet, el mismo maestro, lunes, miércoles y viernes, de cuatro, PM a cinco, PM. Danza infantil, el maestro extraordinario, maestro Uriel Gómez Aguilar, de cuatro y media a seis de la tarde. La danza juvenil, el mismo maestro Gómez Aguilar, que parece que están ahorita trabajando intensamente para ver el regreso de la delegación de Tlaxiaco a la fiesta magna de los Oaxaqueños, la Guilaguetza. Rumba, la maestra Liliana López, López, extraordinaria maestra, de ocho AM, de ocho AM a nueve AM y de ocho PM a nueve PM. Y aquí voy a hacer mención a los talleres que tengo el privilegio de atender. Tener, teatro, latín y griego, oratoria, y lectura y ortografía. Hago aquí un breve, me detengo brevemente en lectura y ortografía, que colocamos de las siete a las ocho, martes y miércoles, para que tengan acceso los alumnos que van a las escuelas vespertinas. Esto por algunas indicaciones y peticiones de sus padres de familia. El teatro es el lunes, miércoles y viernes, 17 horas a 18, 30 horas. Latín y griego, martes y jueves, 17 a 18 horas. Oratoria, lunes, miércoles y viernes, 18 a 19 horas. Y lectura y ortografía, como ya lo señalamos, de 19 horas a 20 horas. Y finalmente, el telar de cintura, que es un taller muy hermoso. Ahí se tejen toda la ropa que vemos en nuestras comunidades indígenas por la maestra extraordinaria maestra María Enedina Silva. Estos son todos los talleres que están funcionando, que empiezan a funcionar, algunos ya están funcionando. A partir del primero de marzo se visualiza un nuevo despertar en la Casa de la Cultura. Sabemos, don Ramón, que el alimento espiritual de todo pueblo es la cultura y el arte. Así es, maestro. La cultura y el arte nos hacen vivir por los hilos de los hilos. Fíjese, maestro, que estamos en espera de, en ese tema de la Casa de la Cultura, de que se le haga el nombramiento oficial, si ya es el maestro Guadalupe Cruz Herrera, el titular de la Casa de la Cultura, sobre todo hablando de cultura, ¿no? Y debemos de empezar, como su nombre lo dice, pues cultos, ¿no? Me hubiera gustado ver o me gustaría ver un evento público donde se le tome protesta, donde se le dé su nombramiento al director de la Casa de la Cultura para que de alguna manera sea oficial. Es una obligación y una, se me fue la palabra ahorita, que tiene el presidente municipal para nombrar, una facultad, ¿no? Para nombrar al director de la Casa de la Cultura. Y ojalá que lo haga público, ¿no? Que lo haga, que con toda la solemnidad de la cultura le dé posicionamiento al profesor Cruz Herrera y de ahí poder iniciar ya con todos estos trabajos de cursos y de... Y también habría que pensar, maestro, ¿cuál va a ser el sello que le va a poner el nuevo director a la Casa de la Cultura? Que no vaya a ser lo mismo y lo mismo y lo mismo que tenemos en la Casa. No porque sea malo, sino porque cuál es lo que yo voy a aportar como director de la Casa de la Cultura. Tiene usted muchísima razón, don Ramón. Yo veo aquí algo muy personal. No quiero hablar por nadie, sino simplemente dar mi opinión. La Casa de la Cultura queda ahorita en manos de maestros. Que ese ya es un gran avance. Eso ya es una garantía intelectual para que la Casa de la Cultura no se desvíe por otros espacios. Y el mismo maestro que es para mí, creo que es el director de la Casa de la Cultura, en la primera reunión que tuvimos manifestó su deseo y su amor por incentivar precisamente el arte y la cultura. Y ya le digo, el sello de maestro es algo verdaderamente extraordinario. Yo tengo el privilegio de haber sido maestro toda mi vida. No voy a juzgar... Sigue siendo maestro. Estoy aquí, pero no juzgo mi actividad. Simplemente digo, la hago con mucho amor, profundo respeto y con mucho rigor. No divago. No tengo ideas propias. Todas tienen su origen. Y bien lo dice el sagrado texto y lo repite Goethe en una de sus grandes obras de teatro. Como es Mefistófeles. Niquil nobun subsole. No hay nada nuevo bajo el sol, don Ramón. Todo está ahí. Nada nos hay que descubrirlo. Pero acercarse a la cultura y al arte con amor, con rigor, con profesionalismo y hacer una entrega de los pocos o muchos conocimientos y disciplina que tenemos para enriquecer a nuestros niños, a nuestros jóvenes con verdadero amor y con rigor que es lo más importante en el conocimiento, en la cultura y en el arte. Yo tengo especialmente fe en que ahora que queda la cultura en manos de dos maestros, el director y el subdirector, vaya por el camino correcto. Conozco la tarea del maestro, que es una de las más sagradas y que uno realiza con profunda veneración y respeto, don Ramón. Lo que usted acaba de decir es válido totalmente. Ojalá las autoridades competentes den la importancia de la Casa de la Cultura que debe tener. Creo yo que la Casa de la Cultura siempre ha dependido del municipio, de las autoridades supremas, que es del presidente, directamente. Hacemos votos porque todo sea para bien de nuestro pueblo que está tan ansioso, necesitado de ese licor maravilloso que es el alimento espiritual de nosotros, don Ramón. Y por supuesto, únicamente para concluir este tema de la Casa de la Cultura, nosotros como sociedad nos toca pedir. Pedir está precisamente la posibilidad de que se nos dé y de darnos lo que se merece esta ciudad históricamente cultural. Tenemos cultura en nuestros pueblos étnicos a través de su lenguaje, a través de su vestimenta, a través de su lengua, que ahorita revalorizada con este tema Yalitza Parísio, ahí está nuestra cultura, eso es lo que somos, eso es lo que somos. Y de repente me siento hasta un poquito triste que no le demos esos espacios a esos temas tan importantes, porque ahí de los talleres que se están proponiendo, si no vemos el taller de textil, que ya es un gran avance, no vemos, a mí me gustaría ver por qué tenemos que ir los lajiaqueños o los mixtecos, tristemente hasta Holanda, que es la única escuela de mixteco que hay en el mundo, en Holanda. ¿Por qué no en nuestra casa de la cultura, en la cuna de la capital New Savvy? Lo digo a título de petición, no tuvimos la fortuna de aprender nosotros la lengua materna, de acercarnos por una situación cultural que se dio, pero es momento de revalorizar y no lo estamos, como que siento que no lo estamos haciendo, las instituciones que deberían de estar haciéndolo, con la petición de los ciudadanos y apoyada por los ciudadanos, por supuesto, deberían de hacerlo, pero bueno, esos son comentarios únicamente. Tiene usted muchísimas razones, son comentarios bien fundados, indudablemente, y la comunicación por la radio es intensa, es propia, y va a todos los rincones de nuestra sociedad. Pues maestro, no sé si me lo permita, vamos a un corte comercial y regresamos, porque tenemos el tema de... Amado Nervo. Nada más y nada menos que Amado Nervo. Gracias, está con nosotros. Gracias, está con nosotros. Gracias.